Hola a todos gente, ¿qué estáis? Soy Mitecquero, los días de estar por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una racha de 21 victorias en ex anillo Hace una semana por ahí, subí una racha de 17 victorias en ex anillo Y hoy la he superado por 4 Así que espero que guste mucho el vídeo, gente Como ya sabéis, estoy en los premios Slam en México Así que estos días estaré subiendo muchísimas cosas a mis otras redes sociales Tanto por Instagram, como por Twitter y como por Viday Sobre todo estaré subiendo cosas en Viday Que es una plataforma que estoy utilizando ahora que es nueva Y básicamente es para subir un contenido más exclusivo Donde solamente lo podréis ver por allá Así que si no me seguís por esa plataforma La verdad es que os aconsejo que me sigáis porque subiremos cositas guapas Así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo Adiós Pero no te dejes agarrar Ah vale, que este juego se puede desagarrar Ah vale bro, gracias tío por el consejo No te dejes agarrar, vale Vienes aquí Ya está, la agarramos No te dejes Brother, pero no te dejes agarrar tío Dale al botón de desagarrar bro Bro, es que puedes evitar que te agarren tío en este juego Sí Este juego lo malo que tiene y lo he dicho siempre Es que un tío que empieza a jugar hoy mismo Puede matar a un tío que lleve 15.000 victorias en cualquier prueba Eso es lo malo de este juego Du, 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 du Teh, 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 teh Hey Tío, du, 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 du Por ahí Solo queda uno, en serio Vale Bueno, a ver si esta partida es más fácil Hay que ir por aquí Bueno, por derecha creo que también se podía ir O no Hombre, la verdad es que no mucho Pero Adiós Eso es lo que hay que hacer O sea, si alguien me hace eso Diré, pues Gis Bien agarrado Bueno, y ya está No hay más Si un tío me agarra y se tira Pues, hombre, es un poco imbécil Buena partida, gente Gis Eh, fa verde He visto tu historial de Twitch Y solamente comentas Porque estás en mi partida Entonces Una vez Puede ser casualidad Dos veces también Pero, claro Es que he visto tu historial de otros días Y literalmente eres tú diciendo Estoy en tu partida Otra vez estoy en tu partida Y solo tienes mensajes así Entonces, claro Te dejo jugar esta partida, vale Y ya está No, o sea, a ver Nadie Que acá estaba alrededor mía Está malo, la verdad Yo A ver Tengo claro que Lo que tengo es Estoy empezando un resfriado Una gripe Por culpa de que La semana pasada Eh Iba en manga corta Por la Por la calle Mientras me daba el sol Y ahora mismo Estamos a Cero grados En la calle Y a Tres grados Durante el día Con sol Entonces, claro Hace un frío Que no tiene sentido Ahora mismo En la vida El cual ha hecho Pues que esté malo Básicamente Vale, bien Matamos a este Realmente No sé por dónde Tengo ni idea A ver si puedo ver Por debajo del mapa Por aquí, ¿no? Oye, ¿por qué no muere, bro? Vale, buena partida Lo mejor jugar Contra snipers Y matarlos A ver Estando malo Sin ganas de jugar Y hecho polvo Sinceramente No O sea, me apetece Ganar partidas De chill Sin tener que Encontrarme a Nadie imbécil En la partida La verdad O sea, no No quiero estar matando Snipers Ni agarrando Snipers Ni que me toquen Los huevos Snipers, ¿sabes? No sé Tú, 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 tú ¿Qué te pasa? A ti malo ¿Te ha refredado? Sí Tú, 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 tú Tú, tú, tú Puedes salir a medico No par tanto No Es un refriador ¿Vale? Muerto tres ¿Qué te pasa? Muy pesado este tío A ver, realmente No sé qué hacer No sé si quedarme a la izquierda Si quedarme a la derecha No, no sé No estoy seguro Sí Pa' parte Pan dulce como un cuerno de chocolate A ver, es que nosotros A eso no le llamamos pan dulce O pan de azúcar Le llamamos Por su nombre Croissant de chocolate Un croissant Un ensaymada Un bollo ¿Sabes? O sea, no sé Una napolitana Cosas así O sea, tienen un nombre Pero vale, no sé No, no, no Vale Cuando era pequeño Comía mucho pan de leche Tío No sé si sabéis lo que es Acabo de acordar ahora Me molaba mucho pan de leche Es demasiado bueno Sí, es bastante dulce ¿Por dónde tengo que ir? Izquierda Hay un camino Por acá hay un camino Vete, vete de aquí Sí La partida Bien jugado, gente Racha de 4 Por cierto, gente Hoy he vuelto a subir un TikTok Después de un mes Sin subir TikTok No sé cuánto fue la última vez Que subí TikTok, la verdad Pero hacía mucho que no subía Es que ¿Sabéis qué pasa? Como... O sea, realmente Yo subo contenido Depende de la motivación Que tenga subiendo el contenido Ahora mismo, por ejemplo Fall Guys Ha pasado una época Donde no he tenido motivación De subir contenido Entonces no he subido TikTok Ahora, pues Me ha vuelto un poco la motivación La verdad Aunque si no sacan nada F, ¿sabes? Final de 7 Uf, va a ser pequeña El mapa este Hostia, hoy me han recetado Un jarabe, gente Que es Lo más malo Que he probado nunca En mi vida, tío O sea, pero Muy, muy, muy malo, tío Un jarabe De color Negro Pero Negro que parece Petróleo Sabe Sabe Asqueroso, tío Qué puto asco, tío O sea, no he probado nada Tan malo nunca Horrible, horrible El jarabe El jarabe es un asco Depende del jarabe Yo cuando era pequeño Me acuerdo que Había un jarabe Que Había veces que me inventaba Que me dolía Que me dolía Algo Para tomármelo Tío Estaba buenísimo No me acuerdo cuál era el jarabe Pero Estaba Era adicto a ese jarabe Tío Qué bueno estaba Está jodida la cosa Hay que ir para la derecha Me queda un chino Chino Muérete Vale, buena partida Oye, id al fisio, gente Id al fisio Me han dicho O sea, me han Me han estado mirando Me han hecho una revisión Por el cuerpo y eso Para ver cómo estaba y tal Y me han dicho Vale, te voy a enseñar Cómo tienes que respirar Y yo como Ah, vale, que no sé ni respirar Soy imbécil, ¿sabes? O sea, soy inútil en la vida Y efectivamente Me han dicho que Tengo que respirar De una forma en concreto Para expandir Como la parte La parte de abajo De la Del esqueleto O sea, joder No sé, tío Los huesos estos Caja torácica No sé, tío No sé A lo mejor estoy inventando Caja torácica A ver Sí, eso Pero básicamente Me han dicho Que tengo que tumbarme en la cama Y respirar A cero lados O sea, mi cuerpo Se tiene que Y tengo que respirar Y tiene que Que ir Mi estómago Hacia los lados En vez de hacia arriba ¿Sabes? No sé, muy raro Muy extraño Claro que realmente Comprendo porque tengo Los hombros Tan hacia adentro Si juego con un mando De la play Durante 12 horas Y la postura De jugar con un mando Es literalmente Estar con los hombros Hacia adentro ¿Sabes? Acabo de entenderlo Claro Tiene sentido ahora Si yo estoy jugando Con un mando Y estoy así Pues normal Que tenga la espalda así No hay más Se puede pasar Por el medio y derecha Creo Hostia que me caigo No sé qué es mejor O medio o derecha La verdad Creo que es mejor Derecha Creo Bueno Raza de 6 Que no tienes Pensado hacer Algún cambio físico La verdad es que no O sea Me gustaría Simplemente Tener más resistencia Más agilidad Más flexibilidad Más No sé Estar como Me gustaría Estar en forma Simplemente Por si algún día Hay algún evento De De YouTube Donde tenga que Jugar un partido de fútbol O tenga que hacer Cualquier cosa De este estilo Algo de deporte Pues simplemente Para estar bien Y no sé Y poder dar Más de mí Es que Yo realmente Cambiar físicamente No quiero cambiar O sea A mí me encanta Tal y como estoy La verdad O sea Me gusta mucho Ser alto y delgado No quiero estar musculoso No me gustan los músculos Sinceramente Tampoco A ver Yo que sé Tampoco me gustaría Engordar Más de No sé De lo De lo normal O sea Mi cuerpo Está muy bien Si Pillo un poco De fuerza Y pillo un poco De agilidad Y pillo un poco De resistencia Y tal Ya está Ya está Bien Me gusta Me gusta mucho Ser delgado La verdad Y ser alto Esto por aquí ¿Cuántos mides? Que era Un 85 Tengo tres Tengo tres Mucha gente Podríamos hacer una cosa Hace poco me hice fotos Para Instagram Podríamos hacer algún día O luego Si nos sobra tiempo Si ganamos muchas partidas Podríamos elegir Cuáles subo Vemos todas las que me hicieron Y vemos cuáles subo Era guapo Hay que ir para la derecha Lo mato Buena partida gente Racha de 7 Seguimos Vamos allá Bueno otra vez final En segunda ronda La verdad es que estoy No sé He encontrado el bug gente Si gano partidas Cada 4 minutos A lo mejor me hago Las 8500 En 3 horas Básicamente los sorteos Gente son a través De puntos del canal Vosotros conseguís Puntos del canal Viendo los directos Y después Canjeáis la recompensa Con los puntos del canal Básicamente Y cuanto más tickets Tengáis Pues más tickets Tenéis para el sorteo Más posibles Tenéis de ganarlo Y eso es cada mes Hola ¿Cómo estás? Hola Gonzalo Estoy un poco mal La verdad De la garganta Pero bueno Estoy con mocos Y mal de la garganta A ver si me pongo bien La verdad es que Hoy he ido a la farmacia Para decir Hoy he ido a la farmacia Y les he dicho Mira Tengo un viaje importante En Dentro de 3 días A México Necesito estar bien Dadme algo Y me han dicho Mira Este jarabe Va a hacer Que si tienes una gripe Te tardes La mitad Tardes la mitad En recuperarte Y estas pastillas Hacen que se te quiten Los mocos Y he dicho Pues dame todo Y ya está Y me he traído todo Y pues me estoy tomando De chino O sea Me he traído todo lo que me ha dicho La chica De la farmacia Que locura Estoy loco Vale El sitio para ganar es derecha Por lo que viste Lo malo es que este tío Debería morir Este tío Debería Morir Si no Es que si este tío Se queda aquí Vaya ahí Vete 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 Bien 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 Perfecto Placha de 8 O sea El pijama Lo utilizas para dormir No sales a la calle Ni hacer nada Te lo pones por la noche Duermes Y me dices que el día siguiente Pías otro What the fuck A ver Si tenéis muchos pijamas Si tenéis 10 pijamas Por ejemplo Lo entiendo Yo tengo 3 solo O sea Es rollo Coño Si tenéis 2 pijamas O 3 Pues es normal Que alargarlo Porque al final Si haces Eso No tienes pijamas Limpios Para cuando No tienes ninguno O sea Otra vez Segunda ronda Final Oye Como se entran las partidas Así Bastante guapo El modo La verdad Yo tengo 3 Igual Yo tengo 3 También Bueno Ahora tengo 4 Porque me regalaron Uno para Para navidades Tengo 4 pijamas Paso Paso Ayo Ayo Esto por ahí Bajo No No Si No Derecho y sitio Hay que ir por derecha A lo mejor muere mucha gente Se ha salvado este Por derecha El único camino que hay es derecha Hay un camino Ah bueno pues ya está Ya no hay camino En Barcelona ¿Cuánto de calor hace por la noche? Pues ahora mismo estamos Con un frío Que no es normal la verdad Es una locura Racha de 9 gente ¿Por qué tienes 8.464 coronas? Se vea subido un vídeo 8.500 Te lo explico Yo sí Me fui de viaje Cuatro días ¿Vale? Y como no sabía que subir de vídeo A YouTube Pues básicamente Hice una pequeña trampa Y os mentí Y Hice que una victoria normal Fuese la victoria 8.500 Para subir un vídeo Y tenerlo esos días Entonces dirás Hostia que cabrón No solo eso No solo eso Sino que cuando Realmente llega A las 8.500 victorias Quiero subir Otro vídeo Diciendo Lo siento Os he mentido Y en ese vídeo Subir la victoria 8.500 Y explicar Que la otra No era la 8.500 O sea Puro marketing Gente Que locura Todo clickbait Que locura Que locura Mentalidad de tiburón Gente Mentalidad de tiburón Gente Vale Me hubiese gustado Que estuvieses en la serie De Minecraft A ver Aunque me hubiesen invitado Ya lo dije Que no podía jugar Porque tenía que ir a A la mansión Estos días De Este fin de pasado Así que no podía No podía jugar Cuatro días seguidos La verdad Se puede ir por derecha Todavía Vale Vale Bastante fácil Pues racha de 10 Gente Sería casi un fracaso Es que No es solo Que nos haya salido Sino que no han dicho Nada Tío ¿Cómo puede ser Que enseñes En un evento El modo creativo Pase un año Y no sepas Nada De Nada nuevo De modo creativo Tío Toma miel Toma miel El limón Para la garganta Creo que las pastillas Que me estoy tomando Para la garganta Creo que llevan Algo de miel Porque tienen Una avispa dibujada En la caja O algo así Y tienen Unos símbolos De De miel En la caja A lo mejor Con eso Ya me sirve No sé Ni idea La verdad Um Bien En la caja Hmm 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 Ojo, mueren los dos Uno muere, dos muertos bien Hay que ir por derecha Izquierda no sé cómo está la cosa Claro La medusa es buena Buah, izquierda está jodido Madre mía Bueno, pues Racha de 11, gente ¿Qué es lo que digo? La bala me ha dicho No voy a por ti Pero, brother Llevo racha de 11 Sabes que si ganas la partida Te vas a ir baneado del canal Aunque no vaya a por mí Claro O sea, si fuese con racha de 1 Da igual La gente que Entra en la partida Y dice No voy a por ti Pero voy en racha de 11 Un poco raro Un poco raro Un poco raro Vale Dos muertos Lo del conejo Me parece un poco raro Que te obliguen a jugar Sí o sí en grupo Con algún amigo tuyo Si no tienes nada agregado en la consola Y quieres hacer tu desafío No puedes No sé Un poco raro eso Vale Ahí camino Por aquel lado Por izquierda Si va por ahí Va a morir Uy que casi me caigo Por el chat Espera de Arracha de 12 Obviamente Obviamente Pero Joder Ya digo La serpiente era Enorme No lo siguiente O sea rollo No veía ni el final Ni el principio de la serpiente O sea se veía La carretera quizá Midiendo así Un poco a La vista Serían Unos 5 metros Más o menos De lado a lado Y no se veía Ni el principio Ni la final de la serpiente Tío O sea Es un Vaya puta Fumada Oye Oh, qué pesado Mario, me cago en la puta, tío Hay tres snipers en el server Lo que no entiendo es por qué hay tres snipers en el server Si estoy jugando en un server que no debería haber ningún sniper O sea, en este server literalmente no debería estar jugando nadie De aquí del chat Pero vale Me parece bien Vale, me quedan dos randoms ya Ah, no, me queda el Mario todavía Qué pesado ¿Por qué viene a por mí, tío? O sea, es que no entiendo Qué asco, bro, what the fuck Y ahora bro, ya no juego a Fall Guys porque no hay nada interesante Apóyame para volver porque ahora estoy viciando Fortnite Haz lo que quieras O sea, realmente no te voy a apoyar en nada O sea, no... Hace bien, la verdad, jugando a otros juegos A ver si aprende Fall Guys O sea, realmente... O sea, realmente yo pienso que si los que todavía jugamos Fall Guys Que somos yo, Aitoré, Poloars Y... Pocos más de aquí de hispanohablantes Si dejamos de jugar Nuestros tres Y no juega nadie De nosotros Muchísima gente dejaría jugar a Fall Guys O sea, pero muchísima O sea, no puede ser que estemos tirando O sea, que el juego se mantenga Porque estemos jugando a Fall Guys Algunos streamers, ¿sabes? Que no queremos dejar el juego O sea, eso no puede pasar, tío Ojalá Fall Guys se dé cuenta A ver, vamos a comprobar El Knife si es real Los cambiamos de lado Vale, se ha quedado ahí, eh Pues me vuelvo No, no es Knife No le he hecho nada Le agarre todo Vale, derecha puedo pasar todavía Falta solo esto Si no viene derecha Quizá muera Uf, casi me caigo yo, tú Vale, bueno Racha de 14 Jeez Bien jugado Hombre Hay que tener en cuenta que He perdido las tres primeras partidas Que he jugado El día De hoy O sea, he perdido tres Y las siguientes 14 las he ganado Está bien Está mal Porque hay un emoto de un kiwi, tío Porque va mucha gente a agarrarme ¿Qué les pasa? Buena bro Bien jugado Bien jugado Mandarina Mandarina, manzana Mandarina Joder, la mandarina ¿No? Estás triunfando tú en el chat Madre de Dios Plátano Plátano Uy Lo que más me gustaba Era la manzana O sea, manzana Goat Y a día de hoy A día de hoy Este ¿Te puedes morir? Gracias Ah, que no ha muerto Ah, vale, tío Vale, vale Me lo tendré en cuenta Ahora sí que vas a morir Vale Perfecto Racha de 15 Tipo tres favoritos Las Lionesas Con trufas No he probado nunca las trufas La verdad No es que me atraiga mucho Visualmente No sé Vas a denunciar a Charles Quien es Charles ¿Cómo? Alguien tiene que denunciar Ah, hay uno diciendo cosas random No sé La gente que dice cosas random No me salen los mensajes suyos O sea El programa de moderación Que tengo No me muestra su mensaje Entonces Si está diciendo cosas No lo estoy viendo O sea Podría estar así Todo el rato Y Hasta que se canse ¿Sabes? No, no sé Es el mismo que Antes En la partida de antes Me ha intentado matar Tío Qué cojones Es el mismo Tío Es el de la partida De antes Tú Qué pesado Tío Ya lo Se está esperando Para matarme En el borde Qué puto Noob El tío Está esperando A que saltase Para tirarme Tío Y se ha muerto Solo Y ahora Están los dos Tíos Mirándome la partida Estará con un amigo Suyo Seguramente Están esperando A que termine La partida Para volver a entrar ¿Sabes? Qué cojones Tú Te voy a enfermo ¿Por qué lo hago eso? Porque como soy una persona Que no se sale de casa Y no se hace fotos Pues así al menos En vez de Hacerme A lo mejor 10 fotos al año Pues a lo mejor De esta forma En vez de 10 Me hago 30 al año O sea Subo 30 publicaciones No sé Simplemente por eso Por subir Más publicaciones ¿Sabes? En Instagram No hay más No tiene otra Otra explicación Tres muertos Falta Faltan cuatro Creo que son muy malos Todos No estoy seguro Pero van todos Muy atrás Si ganamos esta Empatamos la Racha Izquierda Puedo pasar Muerto uno más Vale Está muerto Bien Puedo pasar por aquí Todavía Por la izquierda Ahora más sitio Por allá Por su lado Vale Bien Racha de 17 Gente ¡DONGO! PONGO! 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 los monstruos no existen aquí no, si me lo paso bien no sé, es divertido esto por aquí el chamol este es un poco pesado también te digo eres un poquito pesado ya te haya muerto por pesado un tonto menos si es pues están Racha 18 Nuevo récord personal en ex anillo Gente, bien jugado Dile a Francia que no perdió porque había snipers ¿De qué está hablando? No entiendo ¿De qué hablas ahora de Francia? No sé ahora qué tiene que ver Francia, la verdad No entiendo No me jodas que encima es francés A ver, lo dudo, habla muy bien español, la verdad No creo Rodríguez, ¿no te dan ganas de volver a Fall Guys, tío? Después de, no sé, de ver cómo está el juego A mí, no sé Yo tendría ganas, tío Hay pocos caminos por derecha y mucho izquierda Vale Vamos bien ¿Qué han dos? Bueno este Bueno Racha de 19, gente GG, se ha preocupado Buena partida, gente Racha de 19, qué locura, eh 19, gente 19, chat Qué locura, eh Racha de 19, tío Qué locura, tío 19 No pesa No sé Luego lo miraré Vale Al final del directo tenía racha de 3 Ya, pero cuento la racha del modo de juego No total O sea, la racha total No sé Me da un poco igual La verdad Lo puedo ver en directo El clip o no Vale Ahora No me da un Lo me daunin Lo 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 Vale Derecha está bien Vale, derecha sigue estando bien Ese está muerto Vale, seguimos por derecha todavía Otro... Joder, veo a la gente caerse Y vuelve a subir para arriba, tío, que malva, coño Vaya la que te mierda Puede ser que ganemos, eh Si se molestan entre ellos aquí Buah Pues... 8 1 para 1 Tengo que ir al medio, 100% Vale Vale Qué buena esta Qué locura, eh No sé cómo ha ganado O sea, no sé cómo el tío no ha muerto antes Sinceramente, también te digo Eh, vale Porracha de 20, gente O sea, me pensaba que iba tan sobrado Que me he dejado casillas Porque he dicho, tío Voy a ganar de sobra Así pierdo, tío 40.000 impresiones 300 me gustas Va a subir más, yo creo, este tuit Está guay, está guay Está bien, me gusta Creo que lo voy a poner en Instagram También Voy a poner en Instagram Esta foto del mono, tío Y me pone ¿A vosotros también os recuerda Alguien este mono? No, a vosotros ¿Vosotros también tenéis un amigo Que se parece a este mono? Y claro, la gente Empezará a pasar la historia A sus amigos Nada, increíble Qué locura Qué locura Qué locura Buscando Memes copiados Para subir 8 Me muero Se me he comprado una maleta Gente, hoy Me he comprado una maleta grande Para llevar el traje De los Island 8 Derecha y sitio El traje es una locura La verdad Ya lo veréis El traje es 8 Buah Por derecha Están los dos vivos Por aquí No hay camino Solo queda un camino Por el medio, creo Y ya está Por ahí Derecha no hay camino Esta sala no parece mala Buena Bien visto Bien visto ¿He ganado haciendo eso? Sí Pero qué bueno soy Tío Qué locura Racha de 21 Gente Buena partida O sea, yo creo que si sigo así Chilling En un par de días estoy bien No sé A ver Tengo que decir que últimamente Las últimas dos, tres veces Que me he puesto malo Me he puesto bien En muy poco tiempo O sea, si me he puesto malo Yo qué sé Un día a lo mejor En cuatro días Máximo cinco O tres días Ya estaba bien ¿Sabes? Así que bueno Espero que siga siendo igual La verdad ¿Qué te pasa que eroro? Pues nada Me duele la garganta Tengo mocos Y un poco de malestar O sea Es como si estuviese empezando la gripe Vale Bien 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 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Vale Se puede pasar por izquierda Me está lagando el juego Que flipas ahora No sé por qué No sé por qué somos cuatro Ahí vos también te digo Somos Hay que ir a izquierda Y medio creo Voy a ir a izquierda primero Voy a morir Uff Ese salto me la juego Que flipas tú Vale por aquí No se puede pasar Sinceramente No tengo ni idea De qué hacer En la siguiente vuelta Creo que derecha creo Creo que hay que acabar En derecha creo Este tío se va Para otro lado Y es Bien juego Buena Apisona Casi ya más Poyigis Serracha 21 Gente Sí, eh Casi ya más Poyigis No No Vej ¡Gracias!